Actualmente, el pueblo nicaragüense ha sufrido los embates terroristas de grupos políticos internos y externos a los que se ha sumado el crimen organizado transnacional con el fin de realizar un golpe de Estado y el cambio del gobierno legítimo del presidente Daniel Ortega, democráticamente electo, conforme a la constitución política de Nicaragua y las leyes del país. Se hicieron las coordinaciones para que el equipo técnico del MECENI se desplazara y visitara los centros de detención en los cuales ellos han podido constatar el estado en que se encuentran los detenidos y verificar que no fueron objeto de torturas, desmintiendo lo expresado por medios de comunicación que se oponen al gobierno.